El calentamiento global es uno de los síntomas de un proceso humano que se llama cambio global, donde tal vez los mayores impactos todavía no son el tema del cambio del clima, los mayores impactos son la pérdida de diversidad biológica que es el sustento de la vida, lo que hace funcionar los ecosistemas que nos brindan todos los servicios, agricultura, agua, aire. Y hemos asumido una actitud desarrollista hipotecando el futuro para vivir un presente volátil de lujo, usando más recursos de los que tenemos derecho. Justamente el lema de este año, del 5 de junio, es un consumo responsable. No solamente responsable, sino hay que ser muy responsable. O sea, en estos momentos consumimos en 12 meses lo que el planeta tarde 18 meses en producir. Y eso siempre, o sea, necesitaremos un planeta y medio para mantener el consumo actual. Y eso ya no es posible. Pero el modelo de desarrollo es, aumentemos el consumo. Porque el consumo genera trabajo, el trabajo genera ingresos y el producto interno bruto es lo que vale. Es decir que el principal enemigo, por así decirlo, el día de hoy, vendría a ser todas las políticas neoliberalistas y capitalistas que tienen que ver con el consumo masivo. Bueno, el culpable somos nosotros. Nadie nos impone comprar el último iPad, iPhone, lo que sea. Nadie lo impone. O sea, nosotros tomamos la decisión. El tema es que sí nos han educado, y somos nosotros mismos culpables, a no ser críticos, no ser analíticos. O sea, casi que somos pasivos en el proceso. Se nos dice en televisión que tenemos que tener la última tecnología, tenemos que tener el auto más grande. No tenemos otros 20 o 30 años para tomar acción. Nos toca tener resultados ya antes de 2020, significativos para poder salvar el planeta en que estamos. Y la educación tradicional va a tardar mucho más que eso, dos décadas en transformarse a una educación como la que necesitamos. Recién ahora hay países despuntando, como Finlandia, Vietnam, que están haciendo una revolución educativa importante. Pero pensar en una revolución educativa en América Latina, donde los sistemas institucionales, los ministerios, no van a perder la expresión, pero son dinosaurios, en el sentido de que todavía quieren enseñar cosas. Y realmente el conocimiento está en el celular. Hoy en día lo que necesitan los jóvenes es aprender a leer, aprender a discernir, aprender a escoger cuál es la información que realmente es útil y construir su propio conocimiento. Yo creo que los medios de comunicación son fundamentales, pero están perdiendo muy rápidamente su rol. Y eso está siendo sustituido por las redes sociales. O sea, los medios de comunicación creo que han perdido una oportunidad al no ser protagonistas. De hecho, en el último año, diarios como The Guardian de Inglaterra, que es un diario global en realidad, ha puesto en primera página el tema del cambio climático. Pero de los pocos. O sea, casi todos los diarios ponen en la primera página el accidente con sangre o el asalto o el asesinato. Eso no es lo que debería estar colocándose. Entonces, a los medios de comunicación, si no se, como dicen en Costa Rica, si no se pellizcan, si no se despiertan rápido, van a quedar obsoletos también. Porque las redes sociales van a tomar cuenta del proceso. Entonces, no es pasar una información digerida, nada más para que vendan, pero sí realmente ir construyendo esa base de valores, de ética, de transparencia en la sociedad, en cada individuo, y hacer que cada individuo note o se dé cuenta que su rol es más importante hoy en día que el rol de un político.